Felicito, realmente un espectáculo, ¿no es cierto? Y creo que el salto se merece una cosa así, así que un éxito, realmente. Muchas gracias. Lo decía el señor gerente. Bueno, sí, la idea es, ya estamos en la etapa final, digamos, de esta nueva edición del Festival del Poncho, que era el número 30, así que estamos cumpliendo 30 años, así que bueno, estamos con toda la expectativa y en la recta final, y rezando y rogando que no llueva. Exactamente. Se viene entonces el Festival Viernes y Sábado, cartelera de los artistas que vamos a tener en el Festival de Molina. Bueno, perfecto. Fundamentalmente el viernes es un día que se dedica un poco a la juventud. ¿Es más fuerte el viernes? Y no, creo que los dos días son fuertes. Porque, por ejemplo, el día de viernes tenemos Diableros de Oram, Guitarreros, Abel Pintos, o sea que hay una cartelera izquierda de la cueva también, que es una cartelera muy buena, y el día sábado están Los Changos, están las voces de Orán, están Los Jarkas, ¿no es cierto?, Mario Álvarez Quiroga, Puyay, o sea que son dos días. Y una cosa importante el día sábado es que tenemos la doma, que es lo que caracteriza al Festival de Molina, que es el único festival del valle que tiene doma nocturna, digamos, ¿no? Claro, claro, exactamente. Bueno, como diríamos, y lo que se puede disfrutar del paisaje, de lo lindo de ir, ¿no? Hasta ahí ya Molina obviamente es un lugar precioso, así muy cálido, pequeño, ¿no?, y decíamos, está, explota, pero también hay alternativas de hospedarse en lugares cercanos como Cachi. Perfecto, Cachi y Seclantá, que está mucho más cerca, tiene 10, 15 kilómetros de Molinos, o sea que es mucho más cerca de Cachi. Este, un poco, la expectativa realmente es grande, tenemos en Molina prácticamente agotado todo lo que pueda haber de hotelería, incluso gente que pone a disposición, ¿no es cierto?, sus viviendas familiares. O sea, realmente es un festival como todo lo que pasa en los valles, ¿no es cierto?, cada vez se va agrandando, la gente se va preparando para esto, y es lo que está pasando en Molina para este fin de semana. ¿Cuál es el costo de las entradas, Carlos? Bueno, el día viernes tenemos un valor de 80 pesos, la entrada numerada, platea numerada, que se vendía en forma simultánea en Salta y Molinos, realmente más del 50% se vendía ya en Salta Capital, y 60 pesos la entrada popular, y el día sábado hay únicamente entrada general, que es un valor de 70 pesos. Ajá, ¿cuánta gente esperan para este festival en su edición número 30? Y bueno, normalmente estimamos que pueda haber 3.000 personas para arriba, fácilmente, ¿no? Que para nosotros es una enormidad, si hablamos de una población de 1.000 personas, tener 3.000 ya sobrepasa mucho, digamos, todo lo que es. Pero la gente realmente fue tomando conciencia, y habiendo apostado a una cartelera así de esta magnitud, vemos que la gente responde, ¿no? Exacto, bueno, un festival que ya tiene muchísima tradición, 30 años, entonces, ¿va a ser una edición especial por eso? Exacto, es una edición especial por eso, tenemos por ahí muchos invitados, habían invitado a la autoridad de Jesús María, desde la Intendencia de Jesús María, que es la madre de los festivales, digamos, de Dome Folclore, así que, bueno, hay mucha gente que quiere participar, y es un festival que ya tomó el vuelo propio, digamos, y es lo que decíamos siempre con el Intendencia de Walter Chocobar, no dejar de caer, digamos, esa importancia, y por eso es que la cartelera que tenemos siempre se mantiene así a un nivel realmente importante, ¿no? Contador, bueno, para tener en cuenta, para la gente que empieza a programar su viaje, ¿por qué ruta se va a Molinos? ¿Y cuál es el estado, no? De acuerdo a la información que tienen ustedes. Claro, la ruta, digamos, para ir a Molinos, tenemos dos alternativas, digamos, que es ir por Cachi, o sea, ir por la Cuesta del Obispo, hasta la recta Tintín se puede desviar para evitar ir a Cachi, son 30 kilómetros menos, por el Camino de los Colorados, se sale a Seclantay y directamente a Molinos. Y la otra alternativa es ir por Cachi. Las rutas están bien, acabo de hablar con el Intendente, se encuentran en buen estado. ¿Cuál de las dos quizás es la más recomendable? Y la de Cachi es la más usable, digamos, es la que más se utiliza, es la de Cachi, pero si no hay lluvia, por ejemplo, la de los Colorados es una muy buena alternativa, porque tenés 40 o 50 minutos menos de viaje. ¿Cuántas horas más o menos? ¿De Salda Capital a Camino? Cuatro horas, tranquilo, son 200 kilómetros, pero como es Camino de Cornisa, son cuatro horas, cuatro horas y media, tranquilamente. Y para tranquilidad, la gente se habló con la gente de Vialidad Nacional y Provincial, quienes ya comprometieron maquinaria pesada en los lugares que normalmente hay cortes. O sea que esto es importante para que la gente lo sepa, porque cuál es la característica que tienen estos ríos, que crecen y en dos horas no hay nada. Exactamente. Entonces pasan la máquina y toda la gente puede pasar. O sea, eso tenemos garantizado, como también el transporte, digamos, que la empresa que presta el servicio de Salta Molinos ha reforzado el servicio y el día viernes estarían saliendo un colectivo a las 7 de la mañana, otro a 2 de la tarde y el día sábado lo mismo, a las 7 de la mañana desde la terminal. Y el sábado también a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. O sea que está todo listo para que haya... Hay muchas opciones para ir. Hay muchas opciones para ir, así que lo esperamos. Realmente la expectativa que hay en el pueblo, hablaba con el intendente, que justamente le dejo saludos, porque realmente con esto él está allí a full, con todos los nervios, ¿no es cierto?, de esta etapa previa. Pero bueno, realmente lo esperamos. Esperamos que la gente asista a ver el espectáculo y conozca todo el país de Cacho aquí, como yo siempre digo. O sea, no solo es ir a Molinos, sino de repente uno va, visita Cacho, visita Seiclantá y todas esas cosas, que eso creo que como salteño es lo que tenemos que difundir. O sea, no solo el pueblo de uno, sino que la gente aproveche y difundir el pueblo de Salta. Y se vaya este fin de semana para toda esa zona. Igual, ¿qué se encuentra puntualmente en Molinos? ¿Cuál es la mayor riqueza turística? Bueno, el paisaje fundamentalmente es espectacular. Este lugar, como para ver, está el centro de interpretación de Interesio Gómez, que es una cosa poco difundida quizás en Salta, pero la gente que lo ve realmente se admira. ¿No es cierto?, hay un museo contemporáneo también en Colomé, que es para visitar. Hay un criadero de Vicuña, que uno puede estar ahí a un kilómetro de Molinos, que uno puede ir, caminar. Estamos viendo imágenes, ¿no?, de Molinos. Claro. Un lugar además, en Contador, súper tranquilo. Y con mucha naturaleza, ¿no? Exacto. Por ejemplo, te doy una cosa que habla de la tranquilidad. En la hostería, el principal que hay en Molinos, que es de alta categoría, digamos, por ejemplo, no hay televisores en las habitaciones. Y es lo que la gente busca. Normalmente va, quiere descansar, olvidarse un poco de todo esto. Entonces, ustedes ven en las imágenes que hay en el pueblo, esa es la realidad de Molinos. Es un pueblo que tiene, es la estampa histórica o colonial, y que va conviviendo con un presente así, pujante, pero se conserva. Ustedes ven las imágenes. Eso es real, eso es de ahora. Precioso. Son más de 10, 12 cuadras del casco histórico, que está totalmente adoquinado. Contador, ¿y el clima allá? No, el clima es bueno. ¿Hace mucho calor? Hace mucho calor. Hace calor durante el día, es mucho calor. Y de noche, bueno, la gente que va, sí, una camperita, un saco, no sé, otro siempre... Refresca un poquito. Refresca, refresca un poco, así que es conveniente, digamos, ropa. ¿Lluyas en Molinos en estos días? Estuvo lloviendo como acá en Salta, porque todo fue general, un poco ya con el clima, no sabe que... Sí, la verdad es que... Está cambiando en todos lados. Pero, sí, llovió bastante también la semana pasada, pero hoy, estaba abril esta mañana, acabo de hablar con el intendente y me dice que el día está hermoso, así que esperemos que se diga así. Es un día, es un clima precioso, pero aparte, como yo decía, si uno va por la variante de los colorados, tiene unos paisajes realmente de ensueño, como el Valle de la Luna. Claro, que son cosas no muy explotadas, quizás por el hecho de no tener rutas accesibles, ¿no? Pero son cosas lindas. Un desafío, ¿no? Tener en cuenta también el... Un desafío, muchas veces hablamos, incluso a nivel gobierno, digamos, el hecho de lo que hace falta. Bueno, pero esto es para todos los valles, o sea, hay una cosa fundamental para nosotros que nos falta unir Cache con Caspallate. Claro. La gente va o a Caspallate o a Cache. Sí. Y llegas a Cache y no hay ninguna línea que te lleve desde Cache a Caspallate. Claro. Y en eso, que en el medio están Seclantaz, Molino, Angastaco, y bueno, entonces eso habrá que algún día solucionarlo, digamos. Bueno, contador, compramos y nos vamos.